Hola a todos. Bienvenido a mi canal de dibujos. En este video, vamos a dibujar unas deliciosas manzanas de color rojo, servidas en un gran plato de frutas. Empecemos a dibujar los tallos y hojas donde se sostienen en el árbol, nuestras manzanitas. Todas las manzanas tienen formas circulares y son de color verde y rojas. En este dibujo, vamos a dibujar cinco manzanas, a las cuales pintaremos de color rojo. Las manzanas son muy deliciosas y tienen muchas vitaminas y minerales. Ahora, vamos a dibujar nuestro gran plato de frutas y las pintaremos de varios colores. Nuestro plato de frutas tiene forma circular y con diferentes figuras en la parte central. Las figuras de nuestro plato tienen formas de lineas semicirculares. Ahora voy a utilizar este marcador de color negro para resaltar nuestro dibujo de las manzanas rojas. Y empezamos a pintar todas nuestras manzanas con el color rojo para que se vean muy deliciosas. Y los tallos y las hojas le vamos a pintar con el color marrón y un verde intenso. Empezamos con el adorno de nuestro plato de frutas y lo pintaremos con el color naranja para que salga más lindo. Ahora utilizaremos el color azul para terminar de pintar nuestro plato de frutas. Finalmente utilizaremos el color amarillo para terminar de dibujar nuestro plato de frutas que lleva en su interior deliciosas manzanas de color rojo. Síguenos, si te gustó este video, en nuestro canal de dibujos tenemos muchos videos.